Sí, ya se fueron. Me siento incómoda ahí, Tito. Tonterías. Tú eres mi novia y mi casa es tu casa. Te recuerdo que no es tu casa. Bueno, sí, pero soy parte de la familia, ¿no? Tampoco es tu familia. Lo es y estoy con ellos en las malas y también en las buenas, como ahora que es el cumpleaños de Pepe. Ya, está bien. Voy a ir. ¿Ya les dijiste? ¿Lo nuestro? Todavía. Estoy esperando el momento preciso. Bueno, entonces, te espero, mi amor. Chao. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, soy el hombre más feliz del mundo! ¡Qué bien! ¡Oh, no! Cuando un hombre prueba de estos labios sensuales y latinos, nunca los olvida. siempre regresan por más. Creo que es hora de subir a devolverle el besito a Tito. Hablando del rey de Roma. ¿Vienes por más? ¿Más? Me encanta cuando se hacen los difíciles. ¿Acaso ya te olvidaste del besito que me robaste? Sí, el besito. Sí, quería explicarle justamente, señora Vanessa. Mire, yo me sentía muy feliz y de pronto usted pasó. ¿Qué significa esto? Señora Nelly, señora Nelly, todo tiene una explicación. Hermanita, ¡ay, felizmente que llegaste, hermanita! Si te hubieras demorado un ratito más, sabe Dios que me hubiera hecho el sátiro este. ¿Yo? ¿Sátiro? Pero si usted fuera que me... ¿Escuchas? ¿Escuchas, hermanita? Ay, porque la belleza será mi desgracia. Todos los hombres se quieren aprovechar de mí. Calma, 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 calma. Desgraciado, sinvergüenza. Sátiro, aprovechándose de mi pobre hermanita. Ah, no, pero esto no se queda así. No se queda así. Tito, anda pensando de dónde vas a sacar la plata, la fecha y la iglesia. Porque tú a mi hermanita le cumples. ¿Qué? Pero señora Nelly, yo no he hecho nada. Le voy a contar, yo estaba bajando las escaleras para recoger el papel higiénico. ¡No quiero escucharme, mochinadas! No creas que me hace mucha gracia que mi hermana se case con un vago sinvergüenza como tú. Por mí fuera hace rato que te hubiera puesto de patitas en la calle. Pero en vista de esta deshonra, no me queda de otra. Tito, o le cumples, o le cumples. Así se habla, hermanita. Señora Nelly, yo... ¿Y ahora qué les digo? Si me pongo faltoso la tía Mecha de la casa. Claro que Pepe jamás lo permitiría. Pero hoy es su cumpleaños y tampoco quiero causarle un lío con su viejita. Yo, si le di ese beso a la señora Vanessa fue porque... Porque soy un hombre muy feliz. Y la felicidad me hizo expresarme de esa manera. Y ahora en la fiesta, yo pienso hacer un anuncio muy, pero muy importante. Y espero que después del anuncio ustedes me comprendan. ¿Está bien? Ahora sí, este... Con permiso. Ahí va Vanessa Camacho. Yo no sé qué cosa le has visto al mamarracho ese bueno para nada sinvergüenza, Tito. Habiendo tantos hombres en esta ciudad. Hermanita, es que... ¿Sabes qué? Él se fijó en mí y no pudo resistirse a mis encantos. Hermanita, ¿escuchaste lo que dijo? Que tiene un anuncio muy importante que hacer esta noche. Ir a pedir mi mano, hermanita. Eso, eso. No sé qué le has visto al mamarracho ese tan feo. Que es encima dientón blanco desabrido. Y lo peor de todo es un vago bueno para nada. No tiene plata. Vanessa, no hay caso. Tú estás loca, hija. ¡Completamente loca! ¿Qué me pongo? Un velo, una tiara. Ay, quiero... Quiero mi boca.